Yo he tenido un trabajo muy bien remunerado como gerente de una gran empresa en Perú y decidí renunciar después de aprender esta lección. Si tú quieres aprender todo lo que tienes que saber, quédate hasta el final de este video que va a estar muy interesante. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Cristian Arends y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionado porque voy a compartir contigo un poco más de mí, mi historia, cómo es que pasé a ser gerente de una gran empresa en Perú, por qué decidí renunciar, cuál es la lección que aprendí y mucho más. Pero antes de empezar quiero invitarte a que veas la descripción de este video aquí abajo donde vas a encontrar los grupos gratuitos para poder comunicarte, vas a poder encontrar los links de todas mis redes sociales para poder estar comunicados también, vas a encontrar los links para poder adquirir mi libro y los cursos que tengo y por último vas a poder encontrar los links de todos mis podcasts con contenido exclusivo para que vayas a escucharlos. Así mismo no te olvides de hacer clic en el botón me gusta para vencer el algoritmo y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho y activar las notificaciones. Ahora sí acompáñame que vamos a empezar. Bueno, el día de hoy va a ser un video diferente, quiero ser bien transparente con ustedes, contarles mi historia tal cual ha sucedido. Para ponerlos en contexto, en este momento tengo 26 años, tengo 10 años de experiencia como emprendedor, yo comencé a emprender muy joven desde los 16, después tengo 7 años de experiencia como inversionista, desde los 19 que vengo invirtiendo en la bolsa de valores y tengo 3 años de experiencia como creador de contenido. Pero lo que muchos de ustedes no saben es, primero, ¿qué estudié? Yo sí estudié una carrera universitaria, desde los 17 hasta los 22 más o menos, estuve estudiando una carrera universitaria y llegué a graduarme como administrador de empresas, bachiller en administrador de empresas en una de las universidades más prestigiosas en el Perú. El tema es que yo, durante todo este tiempo que estuve en la universidad, estuve paralelamente emprendiendo y también invirtiendo. Y justo al lado de esta historia viene otra cosa que muchos de ustedes no saben, y es cuando yo acabé la universidad hace 4 años, lo que yo decidí hacer es emprender y fundé mi primer startup, que se llamó Manos. De hecho, tengo un video que es uno de los primeros que está aquí contando un poco mi experiencia en Manos. Ese video fue hace 3 años. Hoy en día mi startup ha cerrado, de hecho la decidimos cerrar desde marzo. Hice un podcast de eso, lo voy a dejar en el primer comentario en la descripción, si es que quieres escucharlo. Pero la verdad que con mi startup yo estaba muy emocionado cuando salí de la universidad, quería levantar mucho dinero para poder hacerla crecer rápidamente. Cuando digo levantar me refiero a recaudar inversión, cosa que no logramos. La startup Manos se convierte en una empresa un poco más tradicional, sin tanta escalabilidad, y mis ingresos en ese momento bajaron mucho. Yo siempre lo he contado en varios videos, en ese momento yo tenía más gastos que ingresos, estaba en una situación de quiebra financiera, y tuve la suerte, o se presentó la oportunidad, de poder entrar a la empresa que he estado durante los últimos casi 3 años. Yo conocía mucho dos industrias, una era la industria de redes de mercadeo, venta directa, que yo he hecho varios videos al respecto, aquí les voy a dejar uno, y conocía mucho la industria de innovación, porque estaba metido en el tema de tecnología, gracias al startup que había fundado. Entonces ahí comencé a buscar oportunidades de trabajo, buscar oportunidades de consultoría, y se dio esta gran oportunidad. Entonces durante los últimos 3 años, he podido aprender muchísimo, he estado muy muy al tanto, de lo que ha estado pasando dentro de la industria, he estado en una empresa, que realmente me parece muy buena, he hecho lo que me gusta, lo que me apasiona dentro de la empresa, pero hace unos días tomé la decisión de renunciar, por algunas lecciones que les voy a compartir el día de hoy. No quiero antes de contarte esta lección, decir de que realmente a mí me sucedió algo raro con esta empresa, y es que yo día tras día pude hacer algo que me gustaba, y me apasionaba. Yo veo muchas personas que se quejan de su trabajo, que no les gusta lo que hacen, y yo tuve la suerte de hacer algo que realmente me gustaba. Entonces, ¿por qué tomé la decisión de renunciar? Y es algo que les voy a explicar el día de hoy. Hay una palabra, bueno, en realidad dos palabras, que se llama ser libre financieramente. ¿Qué significa ser libre financieramente? Significa que tus ingresos residuales, sean superiores a tus gastos pasivos, o a tus gastos corrientes. ¿A qué me refiero? Que los ingresos por los cuales no tienes que trabajar activamente, puedan cubrir tus gastos, para que de esa manera puedas tener libertad, tanto de tiempo, como de dinero. Pero imagínate un mundo en el cual el tiempo y el dinero no fueran un problema para ti. ¿Qué es lo que harías con tu vida? Entonces yo me comencé a hacer muchas de esas preguntas, y me di cuenta que no bastaba con tener un trabajo, por más que me gustara y apasionara, si no tenía que construir otras fuentes de ingresos, que no dependan de mi tiempo. Porque si bien mi trabajo me gustaba y me apasionaba, yo tenía un horario al cual tenía que asistir, y bueno, después se volvió remoto por la coyuntura, pero igual tenía que estar conectado, y eso limitaba a muchas otras actividades, que quisiera hacer en ese momento. Entonces, si es que tú te sientes en una situación similar, no te preocupes, lo que debes de hacer es comenzar a emprender, comenzar a generar ingresos de otras maneras, inversiones, emprendimientos paralelos, de hecho tengo algunos videos al respecto, que te los voy a dejar aquí, y también el primer comentario, pero quiero profundizar un poco en este tema. Si es que tú ya tienes un trabajo, estás entre los 17, 18, 19, estás buscando tus primeros trabajos, tienes que entender algo, o si es que tú estás ya entre los 25, 30, 40 años, ya has tenido varios trabajos, tú seguramente ya comprenderás estos conceptos. Cuando te dicen que el tiempo es dinero, es algo literal, el tiempo realmente es dinero. Si es que tú, por ejemplo, trabajas 40 horas a la semana, durante 4 semanas al mes, estamos hablando de 160 horas. Si tú tuvieses un sueldo de 800 dólares, lo voy a poner en dólares, para que esto pueda servirles sin importar el país en el que se encuentran, tú estás ganando 5 dólares por hora. Es decir, si tú quieres aumentar tus ingresos, porque piensas que 800 dólares no son suficientes, tú tienes dos caminos. El primer camino es trabajar más. En Latinoamérica hay algo muy extraño, porque normalmente no te pagan horas extra. Tienes que tener un trabajo que te pague horas extra y trabajar más, o conseguir un segundo empleo y trabajar más en ese segundo empleo. Entonces ya no van a ser 40 horas a la semana, sino probablemente sean 60, 70 horas a la semana para poder ganar más dinero. La otra alternativa para poder ganar más dinero dentro de tu mismo trabajo, es que obtengas un ascenso, una promoción o un aumento de sueldo. Para esto tú lo que tienes que hacer es agregar más valor a la empresa. Tú tienes que traer algún valor que no estés haciendo previamente, o cumplir con el requisito para poder ganar más dinero. El tema es que esta decisión no depende necesariamente de ti, sino probablemente dependa de tu jefe o de la persona que esté dentro de esa misma organización. Entonces pierdes un poco el control de tus ingresos en ese momento. Otra alternativa muy viable es negociar para poder tener un ingreso variable, lo cual obviamente sería muy bueno para ti, porque vas a poder generar ingresos de forma directa a lo que tú vas generando. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar claro aquí? El tiempo es dinero y si tú trabajas para alguien, siempre vas a tener que cambiar tu tiempo por dinero. ¿Qué es lo que pasa? Si es que tú comienzas a emprender, comienzas a invertir, tú puedes cambiar esta ecuación. Es decir, ya no vas a hacer que tu tiempo sea dinero necesariamente, sino puedes comenzar a construir ingresos que no dependan de forma directa de tu tiempo. Y esa es la clave. Cuando yo entendí que debía de construir activos, debía de construir ingresos que no dependan directamente de mi tiempo, todo cambió. Y fue así como yo, por ejemplo, comencé a invertir en bolsa, fue así como yo comencé a generar ingresos pasivos, que si de hecho quieres conocer todos mis ingresos pasivos, yo te los muestro en un video aquí. Pero para el día de hoy, yo voy a dejarte un ejemplo, y es mi canal de YouTube. Yo creo videos hace tres años, y si bien yo trabajo muy duro en este canal, publicando dos a tres videos por semana, la mayoría de mis ingresos, porque YouTube me paga por publicidad, ustedes cuando ven la publicidad que les sale aquí, YouTube me paga un porcentaje de eso, y ellos se quedan con otro porcentaje. La mayoría de mis ingresos por publicidad no son de los videos que he hecho en el último mes, o en el último año, sino han sido por los videos que he hecho en los últimos tres años. Entonces, es un ingreso que relativamente puede ser pasivo, no totalmente, pero sí una gran parte. Entonces, ponte a pensar, tú quieres trabajar toda tu vida por dinero, por más de que algo te guste y te apasione, yo sugiero que construyas otras fuentes de ingreso, y que puedas mantenerte en ese trabajo. Aquí no acaba la historia, quiero seguir contándote un poco más de mí, por qué tomé esta decisión, pero te invito a que hagas clic en el auto me gusta, para vencer el algoritmo, para poder llegar a más personas, ayudar a más personas, y que esta reflexión pueda servirte tanto a ti, como a la sociedad en general. Entonces, como venía contándote en esta historia, no solamente se trata de obtener libertad financiera, que tengas esa libertad de tiempo y de dinero, sino que disfrutes de las cosas que realmente haces. Entonces, si tú te encuentras en un trabajo que no disfrutas en este momento, te sugiero buscar otras fuentes de ingreso para luego poder hacer ese cambio, a un trabajo que tal vez te pague menos, al corto plazo, pero si tú lo disfrutas, si lo haces realmente con pasión, al mediano y a largo plazo, estoy seguro que vas a poder encontrar cómo aumentar tu salario, o crear negocios paralelos. Y si es que tú estás en algo que te gusta y te apasiona, igual te sugiero que crees una nueva fuente de ingreso, porque acuérdate de las tres leyes para poder obtener riqueza. La primera es ganar más dinero que gastas, la segunda es tener más de una fuente de ingreso, y la tercera es comenzar a invertir tu dinero. Entonces, si es que esto te está sirviendo, si es que tú realmente sientes que puede ayudarte, te invito a que compartas este video. Aquí no ha acabado mi historia, en el siguiente video te voy a contar por qué es que realmente renuncié, porque no solamente ha sido por este motivo de libertad financiera y este concepto, sino es algo que está pasando en mi vida, que no les he contado, de hecho no lo he publicado por redes sociales, y que recién lo voy a anunciar en el siguiente video. Así que quédate súper atento, suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho, y activa las notificaciones. Aquí te dejo mi nuevo canal de podcast y un par de videos relacionados. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.